Hola amigos, estamos con la guía de Corky, este extraordinario ADC Omid, dependiendo de como lo quieras llevar, que está reventando en el meta. Y si quieres saber todo sobre este campeón, pues no te muevas del video y vamos a verlo. Su pasiva se llama munición gestes y hará que nosotros tengamos, cada vez que hagamos un ataque básico, daño mágico y daño físico a nuestros objetivos. La segunda parte de su pasiva es que cada cierto tiempo nosotros en la base llegarán estas entregas especiales, lo cual harán que una vez lo carguemos tengamos más velocidad de movimiento y también obtendremos potencialización de nuestra segunda habilidad. Una vez hemos utilizado la segunda habilidad, pues desaparecerá esta carga que podemos recoger en la base. Es importante resaltar que esa velocidad de movimiento también la obtendremos cuando estemos fuera de combate. También sabremos que las cargas están listas para utilizar debido a este cargador que tenemos en la parte de abajo y una vez sea completado, pues veremos que los globos los dejan al lado de nuestro Nexus. Su primera habilidad se llama bomba fosfórica y como vemos tiene un amplio rango de acción en área que cuando lo lanzamos pues hacemos daño mágico a nuestros objetivos. También es importante resaltar que cuando lo lanzamos, revelamos también objetivos que estén en el área de la explosión. Su segunda habilidad se llama valquiria y como vemos tiene un rango medio de acción en el cual lanzamos un pequeño dash en el cual dejamos unas llamas que hace daño mágico a nuestros objetivos. También como podemos ver podemos atravesar los objetivos y también nos sirve para poder atravesar muros para poder escapar y hacer daño. Recordemos que esta habilidad se puede potencializar con los paquetes que quedan de nuestra pasiva. Este paquete estará por un tiempo limitado y se agotará cuando utilicemos nuevamente la segunda habilidad. Esto nos dará a nosotros un poco más de daño mágico en área y un dash mucho más largo como lo vemos en la imagen. Cuando lo arrojamos, como podemos ver, aparte de hacer el daño mágico, también desplazamos a nuestros objetivos hacia los lados y también generamos una buena ralentización a nuestros objetivos. Su tercera habilidad se llama cañón de recepción y como vemos tiene un rango medio de acción con el cual cuando la utilizamos nos podemos mover hacia cualquier lado y siempre apuntará hacia los objetivos que nosotros le indiquemos. También podemos retroceder y él estará disparando a nuestros objetivos. Este cañón genera daño físico y daño mágico y algo supremamente interesante es que también reduce la armadura de nuestro objetivo y la resistencia mágica. Su ulti se llama descarga de misiles y como vemos tenemos un rango medio de acción. Debajo del mana vemos que hay cuatro puntos amarillos y dos rojos. Cada punto amarillo es uno de los misiles que podemos lanzar hacia nuestros objetivos que hace una gran cantidad de daño mágico en área. Y el tercer misil, siempre cada tercer misil tendremos un misil potencializado que hará mucho más daño que los dos misiles anteriores. Es importante resaltar que ese tercer misil que lanzamos de color rojo tendrá un poco más de radio de acción que un misil normal. Es importante resaltar que estos misiles irán cargando solos a medida que va pasando el tiempo. Es importante tratar de utilizar nuestra ulti, un cañón de nuestra ulti cada vez que lanzamos nuestras habilidades. Podemos iniciar con nuestra ulti, nuestra primera, lanzamos nuestra ulti nuevamente, nos lanzamos con nuestra segunda ulti, tercera. Y mientras tenemos la tercera ustedes saben que podemos utilizar nuevamente nuestra ulti. Lanzaremos nuestra primera y si estamos nuevamente ulti y si estamos bajos de vitalidad pues lo mejor será utilizar nuestro dash para salir. Pero es un héroe que tiene un excelente pokeo en especial porque hace daño físico y mágico a nuestros objetivos lo que hace difícil de counteriar. Bueno amigos los dejo con la build recomendada y las botas sugeridas son las botas glotonas. Y si te gustó el video no olvides suscribirte y activar campanita para ser los primeros en ver el nuevo contenido. Dejan los comentarios que eres quieres ver y en la descripción del video está nuestro grupo de whatsapp donde encontrarás gente con quien jugar. Y hasta la próxima gamers. Y hasta la próxima gamers. Y hasta la próxima gamers.